Todo sirve, arbustos, hierba, o sea, de todo, que sea verde. Tenemos que ganar diversidad biológica. Por acá nos pregunta un televidente. ¿Cómo manejar las unidades residenciales que tienen buena vegetación al interior y con la excusa de modernizar, piensan en tumbar estos árboles? ¿Cuáles serían o de qué manera sería el trámite para impedir que adelanten estas reformas y tales los árboles de esta unidad? Sí, recuerden que la tala de árboles se tiene que gestionar a través de la autoridad ambiental. En este caso, el contexto urbano se tramita con el área metropolitana, el contexto rural con Corantioquia. Pero no se puede estar talando árboles solamente por razones estéticas. Si es por razones de seguridad, de toda forma tiene que coordinar con la autoridad ambiental y si fuera por razones estéticas, se tiene que entrar a revisar si es posible y si es pertinente y de qué forma se va a compensar algún tipo de tala de esta naturaleza. Si se llega a presentar esa tala, ¿el constructor tiene la multa o es la administración? ¿O cómo entra ahí a...? O sea, tendríamos que mirar las condiciones en las que se presentó la tala. Porque muchas veces se ha argumentado, como les decía, una tala por razones de seguridad o una tala por razones de movilidad. Lo que haya sido, se tiene que justificar. Porque si es una tala arbitraria, obviamente viene una sanción que ya la autoridad ambiental la definirá. Si yo tengo un predio, una finca, lo idóneo sería acercarme a ustedes o cualquier entidad de estas. Hombre, yo quiero sembrar, pero como asesorarme. Sería lo ideal. Hombre, la quiero tener bonita y quiero tener arbolitos. Entonces, uno, no, aquel que por las flores, aquel otro, ¿no? Sería lo ideal. Sí, sería lo ideal, al igual que la misma tala que se va a hacer. La gente en su finca es muy dada a decir, yo estoy en mi finca y hago lo que sea, lo que quiera. Y realmente nosotros tenemos una finca, pero la finca está abierta, está conectada por el aire, por el agua, por la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que hagamos dentro de la finca repercute positivo o negativamente hacia afuera. Desde sembrar un árbol hasta tumbarlo, ya está teniendo unas repercusiones hacia el exterior. Entonces, por eso es muy importante que todo, ojalá, sepamos exactamente lo que estamos haciendo. ¿Y esto es sancionado? Por supuesto. Es desde allí que tenemos que saber que tumbar, por ejemplo, un árbol, un árbol, primero, estamos lesionando como ese servicio ambiental que presta ese árbol. Es que solamente revísenlo desde la regulación climática. Un árbol nos baja la temperatura en ese punto, genera un microclima. Si se tumba el árbol, entonces empieza a padecer ese entorno, esa falta, esa regulación del microclima. Entonces, por eso tendríamos que entrar a hacer una sanción, porque tenemos que preservar. Permítame.